Muy bien, como lo pidieron, ¡el chaletón! Olvide la grieta, que dejó tu amor, pero ese instinto laureno de tu ser, me obligó a matarte. Venta, vente, sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor. No sufres más. No de esa noche provocaste ver en mí, lo que nadie muestra en la intimidad. Pero esa forma de mirada que hay en ti, me obligó a matarte. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! No sufres más No sufres más